¡Hola amigos! ¡Ay! ¡Nos estuimos! ¡Ya la vas a escuchar! Primera pregunta es primer videojuego Sorry, pero yo no soy fan de los videojuegos Yo no tengo Xbox, no tengo Play, no tengo Nintendo, no tengo nada de nada, ninguna consola Pero cuando tenía 10 años mi abuelito llevó un computador a la casa y le instaló internet En ese entonces yo ya era fan de Disney Channel Y el Disney se la pasaban diciendo ¿Quieres jugar con nosotros? Entra a www.disneylatino.com y entérate de más juegos Y yo me la pasaba jugando todos los juegos Había uno súper divertido que era de Sack y Código de Gemelos en Acción Había otro de Brandy y del Señor Bigotes que yo ya le sabía, el crack y me la pasaba jugando Aparte por supuesto de Buscaminas y las cartas de Spider-Man Segundo, primera mascota Fue cuando tenía como 6 años y era un perrito que se llamaba Toto A mí no me dejaban tener animales en mi casa Y ese perrito ni siquiera vivió conmigo, vivía en otra casa y yo iba a visitarlo O sea, era re triste ¿Cuándo diste tu primer beso? Oh my Jesus Christ Recuerdo muy bien que cuando tuve a mi primer novio Yo en ese entonces no sabía besar Y él fue el que me enseñó a dar besos con lengua Así que ese fue mi primer beso en toda la vida Tenía como 13 años Primer celular La verdad es que a mí no me dejaban tener celulares porque, no sé por qué El primero que tuve fue el Nokia que tenía, le decíamos el semáforo porque tenía luces y pies a los lados Ese fue mi primer celular Ese celular lo máximo Me lo robaron a las dos semanas Primera palabra, tengo que hacer una llamada telefónica Porque la verdad, no sé cuál fue mi primera palabra Hola mami Estoy grabando un video ahorita Mami, ¿cuál fue la primera palabra que dije? No te lo diré, yo no me acuerdo Bueno, chao mami Hola papá Hola Oye, ¿cuál fue la primera palabra que yo dije? Ay, bueno, chao ¿Qué? Malos papás Mamita, ¿cuál fue mi primera palabra? Mal ¿Y por qué se acuerda? Porque yo la cría a usted Yo estaba con usted siempre aquí en la casa Mi abuelita si me quiere Primera foto en Facebook Esta es una historia interesante Resulta que yo abrí Facebook en el 2008 más o menos Y no sé por qué no puse mi nombre real Y puse Lucía Spielberg Tarantino Facebook dice Oye, te vamos a cerrar tu Facebook Porque ese no es tu nombre original Y perdí todo lo que tenía en ese Facebook Por esa razón, la foto que tengo en Facebook Es esta de acá ¿Me la muestra? Sí, oye, aquí está Mírala, ¿ahí están los bravos? Ah, sí, ya los tenemos Primera gran vergüenza Esta ha sido mi mayor vergüenza en la vida Imagínense que mi abuelita me metió como en unos cursitos Que eran después del colegio Y entonces yo estaba jugando con una niña Y tenía muchas ganas de hacer popito Ah, bueno, estábamos las dos haciendo la fila para entrar al baño Y ella me dijo, ay, es que yo tengo muchas ganas de hacer chichín Me dejás entrar a mí primero Y yo creí que mis esfínteres iban a aguantar Y yo le dije, sí, entra tú primero, yo puedo aguantar Aguanté ¿En serio te hiciste popito? Lo siento, amigos, era una niña Tenía siete años y me hice popito en los pantaloncitos Y luego mi abuelita tuvo que llegar a la casa, cambiarme de ropa, quererme, aceptarme Primer gran amor Resulta que más o menos para el año 2006 Yo no tenía muchos amigos, ni nada Y llegó a mí como por arte de magia El chico era súper lindo Cantaba, bailaba, tenía ojos azules, era mono Y desde que yo lo vi hasta hoy en día sigue siendo mi primer amor Así que si algún día llegas a ver esto, pues Zac Efron Eres mi amor para toda la vida Te amo Zacar y Alexander David Efron Y por último, primera borrachera Esta es la más boleta de la vida Yo tomaba, pero jamás me emborrachaba Así que yo pensaba que esas cosas no me pasaban a mí, ¿ok? Así de tonta e ingenua era Y ellos dijeron, vamos a tomarnos unos submarinos Y yo, uuuh, ángale Submarino es un vaso de cerveza Y en la mitad tiene un vasito de aguardiente Y te lo tienes que tomar, así todo Todo, hasta el fondo Y me tomé unos cinco Mi papá me tuvo que sacar de ahí Arrastrándose Cuando llegamos a la casa en el taxi Yo me caí del taxi Me caí en el piso Y gritaba Y qué oso mi papá cargándome en la calle A las dos de la mañana Levantándome del piso Y cuando llegué Me vomité Y mi abuelito se dio cuenta que me vomité Porque vomité toda la sala Y se puso muy bravo Y me regañó Y me castigó como por dos meses Y desde entonces Nunca más volví a tomar Oiga Nunca más me volví a emborrachar a ese nivel El alcohol es malo Es perjudicial para tu salud Y ya amigos Esto fue todo Todo el tag La sorpresa que les tenía Es que quiero hacer una segunda parte Pero solamente con preguntas de ustedes Tú vas a poder participar Personita allá atrás de la pantalla Si quieres que yo responda a tus preguntas Escríbeme abajo en los comentarios Todos los que se te ocurran Primer novio Primera blusa que compraste Primera vez que te pintaste el cabello Todo Esta es tu oportunidad para participar Solamente tienes que dejar abajo en los comentarios Tu pregunta Y yo la voy a responder Y de paso te voy a enviar saluditos Pero tienes que saber que este video Lo voy a subir a mi página de Facebook Y en el próximo video de YouTube Ahí abajito en la descripción Les voy a poner el link Para que vayan y vean el video De tag de la primera vez Segunda parte Con preguntas de ustedes Chachachan Y eso es todo amigos Muchísimas gracias por ver este videito Hasta el final Quiero taggear a un amiguito mío Que se llama Kev Guzmán ¡Woo! ¡Papacito! Y chao, chaito, chao ¡Mua! Tengan lindos días ¡Papacito! 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 ¡Papacito!